Muchas gracias por la invitación. Hacemos pues la extensiva invitación a las familias de Villa del Rosario para que este sábado a las 8 de la noche nos encontremos en el Colegio Manuel Antonio Rueda Jara para participar de ese bingo familiar bailable. Bingo familiar bailable. Tiene como dos intenciones fundamentales. La primera es integrar la familia. Es el espacio para que la familia se integre, se encuentre nosotros con las familias y las familias entre sí. Y lo segundo pues es para ayudar, para cambiar en este bello templo histórico de Villa del Rosario, cambiar el sonido para que todos los fieles que vengan ahora en la fiesta de la Natividad del Señor puedan encontrarse con un sonido más agradable y que puedan vivir también mejor la Eucaristía. Es como eso es lo fundamental. Así que todos allá, no se queden en casa, acompáñenos este sábado 14 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Los esperamos a todos, a todos, a todos en esta fiesta de la familia, de la familia de Villa del Rosario. Bueno, la contribución de la comunidad, ¿cómo puede ser? Es una boletica. Compran la boletica a 5 mil pesitos solamente. Eso es un aporte muy bajo. Hay unos premios muy buenos, una lavadora y demás cosas que tenemos preparados para todos, para todos los que nos acompañan. Son buenos premios, pero lo importante no es el premio, lo importante es el compartir, el compartir con toda la comunidad. Ustedes han tenido la oportunidad aquí que algunas empresas, algunas personas se vinculen para que les den estos regalitos, estos obsequios. Sí, claro. Algunas empresas y personas naturales se han vinculado, nos han donado esos regalos. ¿Para quién? Para ustedes que van a ir, que van a acompañarnos en este espectacular bingo familiar. Bueno, entonces recordemos que este sábado todo mundo que se pegue la rodadita al Colegio Manuel Antonio Roja de Villa del Rosario y disfrute de este gran bingo familiar, bingo bailable. ¿Cierto, padre? Claro, todos invitados, todos cordialmente invitados, es una contribución para la parroquia y sobre todo, repito, es para compartir entre familia, que como que con tantos quehaceres y con tantas cosas no nos queda tiempo de compartir. La idea es compartir con la familia, compartir entre familias, no solo la familia, sino con toda la familia del sector, del barrio, de Villa del Rosario, que casi que muy poco nos vemos. Así que invitadísimos todos este sábado a partir de las 8 de la noche en el Colegio Manuel Antonio Rueda Jara. Colabora con la familia y colabora con la parroquia. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Metro Televisión, la televisión.